La primera y la fundamental es novedoso y debemos ser dos ciudades en el país que tiene una normativa de este tipo. La primera es la participación ciudadana. Le otorga mucha fuerza al derecho público, al derecho colectivo. Es decir, con la firma de dos vecinos ya uno tiene que actuar. Y si es una comisión vecinal, bueno, con más razón. O sea, hay mucha participación ciudadana. Ese es el fundamento. Y segundo, genera un trabajo transversal. Exige al municipio el trabajo transversal de las áreas que tienen que ver con la habilitación comercial, áreas que tienen que ver con las obras particulares. Las obras públicas también van a ser intervenidas desde el punto de vista ambiental. O sea, un pavimento. Cuántos árboles me va a cortar, qué laguna me va a interferir. Bueno, eso se está comenzando a trabajar. Y bueno, es lo que por ahora está haciendo un poco pesado el engranaje. Pero bueno, el intendente nos pidió que nos reunamos esta semana para poder tener todos los procedimientos en orden para que no sucedan contradicciones de áreas del municipio. Pero también es cierto decirle que las contradicciones son bienvenidas porque son visiones diferentes. Una visión ambiental es muy diferente a una visión sesgada de una actividad económica individual. Y la ciudad de Resistencia está en un lugar muy particular, rodeada de ríos, rodeada de defensa contra esos ríos, de un relieve plano, chato, donde las lluvias nos causan problemas, de una vegetación muy específica, de tipo de suelos característicos. Es decir, bueno, eso hay que respetar porque si no la ciudad va a ir hacia un empeoramiento de la calidad ambiental.